En la década de 1950, el gobierno republicano de Cuba encargó a la artista norteamericana Anne Hyatt Huntington como obsequio al pueblo de los Estados Unidos, una escultura ecuestre del héroe nacional José Martí que permanece desde entonces situada en el Parque Central de Nueva York. La escultura revela la serenidad con que asumió el mandato de su propio destino. Al pie del monumento, con las inscripciones de la vida y obra del apóstol Martí aparece también una que destaca que su genio literario fue tan alto como su vocación política y su espíritu de sacrificio. Una réplica de esta, la última gran estatua ecuestre concebida por Huntington quedará emplazada en el año 2017 en el Centro Histórico Habanero en la confluencia de las calles cárcel y avenida de las Misiones muy cerca de la del generalísimo Máximo Gómez. Los cubanos podremos apreciar así el genio creativo de esta artista. Sorprende muchísimo el dominio que la escultora tuvo del tema el cual estudió profundamente para recalcar o subrayar la inmensa ternura que está contenida en el acto del sacrificio de José Martí llamado con razón apóstol de la independencia de Cuba. Anne Hyatt Huntington considerada como una de las artistas más exitosas de su país fue también la autora del complejo escultórico titulado El Relevo el cual se ubica en la intersección de la avenida 20 de Mayo y la calzada de Allestarán próximo a la plaza de la Revolución en La Habana. Allí se encuentra la escultura que representa la sucesión de civilizaciones el momento en que un jinete entrega una llama o la recibe de uno que ha caído exhausto por el peso del largo camino y ahora entrega la llama a nuevas generaciones. Por más de una década el doctor Eusebio Leal al frente de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana ha movilizado voluntades con el fin de traer a Cuba una réplica de la escultura ecuestre de José Martí. En pocos meses quedará sellado este camino de ida y regreso como símbolo de que el arte construye lazos imperecederos entre las naciones. Desde el Centro Histórico reportamos a Ana Lidia García y Joel Guerra. ¡Gracias! ¡Gracias!